Desde la dirección de turismo alertábamos de una situación similar a la que usted me está describiendo. Desde hace varias semanas, en ese momento se realizó una investigación, se comenzó una investigación interna, una investigación administrativa, pero podríamos adelantar que aparentemente presumimos que se trataría de una eventualidad vinculada a encontrarse el arroyo bajo, con lo cual consultamos al colono Lindero, quien manifiesta que cree que sí, que el ganado pertenecía a él, de todos modos se va a saber con el avance del proceso de investigación, quien además afirma que esta situación no es de ahora, sino que desde hace al menos 3 años se venía dando cada vez que el arroyo se encontraba abajo. Desde la dirección de turismo inmediatamente tomamos conocimiento con la situación, se encargaron los alambres, los postes, las alfajías, todo lo referente a cubrir esa área que evidentemente se recibió de la administración anterior, descubierta. Esa área no tenía un alambrado propicio que justamente cuando sucediera esta eventualidad impidiera el paso. Más allá de eso, no era lo único que estaba en el centro termal en mal estado de mantenimiento, por ejemplo la ranchada, que realmente tenemos un relevamiento de cómo la encontramos y cómo se encuentra hoy, hemos completado la semana pasada la primera etapa de refacción. Y ya este fin de semana fue el escenario, fue el eje fundamental de una agrupación deportiva que pudo visitarnos y que pudo justamente realizar allí su deporte y disfrutar de un fin de semana ameno que tuvo como eje la ranchada recientemente reparada y refaccionada.